Mi fecita No me importa que mañana pueda algo suceder Yo solo quiero esta vida, vivirla muy junto a ti Ay, la vida es muy chiquita, solo te quiero querer La la la, la la la, la la la, solo te quiero querer La la la, la la la, solo te quiero querer Mira mi vida, la vida es muy chiquita Hay que gozarla mi cielo, muy apresita, que bimbi Mira mi vida, la vida es muy chiquita Hay que gozarla mi cielo, muy apresita, que bimbi La la la, la la, la la la, solo te quiero querer La la la, la la la, solo te quiero querer No me importa que mañana pueda algo suceder Yo solo quiero esta vida, vivirla muy junto a ti Ay, la vida es muy chiquita, solo te quiero querer La la la, la la la, solo te quiero querer La la la, la la la, solo te quiero querer Mira mi vida, la vida es muy chiquita Hay que gozarla mi cielo, muy apresita, que bimbi Mira mi vida, la vida es muy chiquita Hay que gozarla mi cielo, muy apresita, que bimbi Mira mi vida, la vida es muy chiquita Hay que gozarla mi cielo, muy apresita, que bimbi Gracias por ver el video